Pero el país está consternado, señor. ¿Por qué, mi querido doctor? Por la agresión. A ver, a ver. La nota de... Está bien que vayan a hablar de Martinoli, porque además vi en el Facebook hace 15 minutos que no hablan de otra cosa, está súper padre. ¿Hace 15 minutos te diste cuenta que no hablan de otra cosa en el país? Todo el día. Yo lo he visto desde la mañana. No mames. El país está incendiado. Hasta hace 15 días. Desde las 7 de la mañana. Sí, sí, me dio visto, pero lo que yo no entiendo es... Sí, sí. ¿Pero qué onda con Martinoli? ¿Qué? O sea, ¿qué le ha madreado mucho al viejo? Es lo que no sé. Ah, ¿cómo? Trae empleo. A ver, es periodista. ¿Ya acuerdas del escándalo que hiciste cuando los guaruras de Moreno Valle te dieron un chingarazo? Sí. Pues así es del mismo nivel. No, ya sí, ya vi que... Imagínate que Rafa te encontrara en el aeropuerto y subiendo por las escaleras te dieron... ¡Zap! Así, órale. Y Marta Erika porque no tiene... Porque él está porque le dieron un cachetador a mí porque yo voy contigo. A ver, ajá. Estamos las dos metidas. Y Viridiana empieza a tratar de separarnos, cálmate, y llega Marta Erika y... ¡Toma! Y todavía te dice... Un cachetador. Un cachetador. Y todavía te dice el gobernador. Y cada vez que te vea... Así va a ser. Así va a ser. Así le dijo. Gracias. ¿Armas o no armas una esmadra? No, no, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contra la agresión. A ver, es que Martín Oli tienes que entender. A ver, sí. Solo sé qué da los partidos, ¿no? Después de que el Piojo Herrera hizo todo un show con pedir el voto verde y tal, ¿verdad? Y llevó a la selección a unos resultados críticos. Ah, eso le hizo. Algo de Jamaica y algo de Cuba, pero no entiendo nada. De ahí Martín Oli se pitorreó en la tele y en Twitter. No, no, no. El pleito empieza desde la Copa América. Desde que eliminan a México en la primera fase de la Copa América, Martín Oli en la última transmisión literalmente se zurra en Miguel Herrera. ¿Pero qué le dice? Pues que es un fracasado, que es un mediocre, que es un cabrón que solamente, que por un minuto de fama es capaz de hacer cualquier cosa, que es un cabrón que se dedica a facturar ya nada más y que le está haciendo mucho daño al fútbol mexicano. Pero fue justo cuando se dio esa promoción del Partido Verde. Después de eso, después de eso. Yo lo que supe es que Martín Oli o de la Obrera... Herrera después le contestó. A ver, yo lo que leí fue que Martín Oli dijo que el problema de las elecciones es que su director técnico se dedicaba a hacer comerciales y no a dirigir. Sí, exactamente. Sí, eso. Pero después Herrera le contestó en una rueda de prensa... Era un pendejo. ...previo a la Copa de Oro y le dijo que solamente era un pendejo el que lo estaba criticando. Y que no lo arrobaba. Sabía quién era. No, pero lo dijo en la rueda de prensa y después... Sin mencionar su nombre. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí, Martín Oli fue entrevistado por Ciro Gómez Leiva. Escribió una muy larga columna en el Playbook Record. Hablando de que él no se quería trenzar en el pleito personal con Miguel Herrera. Porque él estaba haciendo una crítica periodística. Obviamente, a México también le va muy mal en la Copa de Oro. Pues el árbitro lo rescata entre Panamá, ¿no? Primero y después ante no sé qué equipo. Y aunque ganan el último partido, la Copa de Oro, la ganan bien en el último partido ante Jamaica. Pues hay un rastro ahí de lo mal que jugó la selección mexicana. Y de las críticas de Martín Oli. Que, bueno, pues ya es un pleito muy trenzado. Hoy por la mañana, Martín Oli y Luis García van juntos para abordar el avión de regresar a México. ¿Fue de la noche, no? No, fue hoy por la mañana. Hoy a la mañana. Hoy por la mañana. Y también, pues es el mismo avión en el que va a regresar a México. El Pío Coerreras, madre de la comitiva de la selección mexicana. Se encuentran en las escaleras del aeropuerto y empieza la revambaramba, ¿no? Le suelta un trancazo. Pero es al final el caso de la agresión a un periodista. Ahí está. Estamos viendo en video las últimas imágenes, después de ahí, de la agresión en el que, según lo narrado por Martín Oli, tenemos un poco lo narrado por Martín Oli, ¿no? Producción, por favor, en el programa hoy de Ciro Gómez Leiva, donde dice que, donde narra la agresión del Pío Joerrera. El Pío Joerrera dice que no, que nomás le dio un empujón. Que cómo le iba a pegar. Que cómo le iba a pegar, que no es tan pendejo. Pero que conste que ante todos los televidentes de Juego de Troles, yo quiero decir que siempre señalé que el Pío Joerrera era un naco vulgar este. Y que cómo un naco vulgar como este podía estar al frente de la selección mexicana. A ver, échenle. Gracias, compañeros. Allá en el estudio, efectivamente nos encontramos aquí en la Unión Americana, concretamente en la ciudad de Washington, su servidor, Christian Martinoli, en tránsito precisamente para regresar a la Ciudad de México. Christian, se ha armado un gran revuelo. Platícanos qué fue lo que sucedió exactamente el día de hoy en el aeropuerto de Filadelfia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasó a verte? Gracias a un lugar de saludarles, amigos de Fórmula. Aquí andamos esperando y esperando y esperando volver a México. En nada, pues fui con el doctor García a requerirme en la zona de la Unión Delta y cuando ya tengo mis boletos para ir hacia la parte de la seguridad, tengo que subir unas escaleras eléctricas. Y a unos 25 metros veo que empiezan a ingresar con una puerta que viene de la calle en los jugadores de la selección mexicana. Lo único que le digo a Luis es, le digo, mira, ahí vienen, vete adelante tú por si alguien viene y reclama, ¿no? O sea, porque yo ya sabía, ya te lo había anticipado hace tiempo, no sé si recuerdas verte, ¿verdad? Sí, te dije cómo iba a ser el encuentro con el entrenador de la selección, ¿no? Y ahora sí ya entendió usted. ¿Ya entendiste ahora sí? Sí. Porque además le suelta el puñetazo, pero... Pero como está Chaparro, le pega acá. Exactamente. Sí, o sea, yo creo que la nota de forma fue, el Pío Herrera le quiere pegar a Martín Oli y solo le alcanza a pegar en el cuello. Pero es lo que pasó y sí entendí. Lo que no entiendo es cuál es el coraje del Pío Herrera contra el periodista. La crítica de Martín Oli. La crítica, pues el mismo coraje que a ti te tiene Moreno Valle, ¿no? A mí no me tiene coraje Moreno Valle, ¿no? No. No. ¿Te le he encontrado en algún evento? Tiene rato que no nos vemos, pero las últimas veces... El mismo coraje que le puede tener, por ejemplo, Facundo Rosas y los polichupaductos a Edmundo Velázquez. Ah, puede ser. ¿Y a ti quién? A mí. No, bueno. ¿Lastiri? La Astiri, ¿no? La Astiri, ¿no? Ah, La Astiri. Un amigo de allá por Izúcar. La Astiri, un amigo de allá por Izúcar. El que le puede tener a Armando Guerrero a Rodolfo Ruiz. El que le puede tener a Armando Guerrero a Rodolfo Ruiz. Entonces, pues es ese tipo de coraje, ¿no? ¿Qué tipo tan brutal? Imagínate que Armando Guerrero se encontrara a Rodolfo Ruiz en las escaleras de Angelópolis y le diera un zape, ¿no? En el mercado 5 de mayo, ahí mientras están haciendo la despensa. Están igual de chiquititos. Lo que también llamó la atención también de todo el asunto de Martinoli y el Pío Herrera es que los hijos, los futbolistas dos santos, ¿no? Gio y Jonas. Bueno, ese pinche par de descerebrados, por amor de Dios. Apoyando, ¿no? La agresión. Apoyando la agresión en Twitter. Y muchos periodistas, Paola Rojas, Faltenson, ¿no? No, pues todos los periodistas. Todos los periodistas a favor de Martinoli, que además es muy guapo. Pero es lo de menos, pero... Pero además que es el narrador y el periodista más importante de deportes de México, ¿no? Ya en este momento se convierte, ¿no? O sea, José Ramón, Faitelson, todos los de la vieja guardia ya pasaron a... Pero además es uno de los mejores cronistas que hay actualmente, ¿no? Porque además tiene mucha chispa. Ajá, es chistoso, ¿no? Sí, es cagadón. Pero además, o sea, es muy crítico, ¿no? Entonces, a mí me gusta el estilo de Martinoli, pero yo creo que este es un vulgar, ¿no? Y a Luis García lo cacheteó, la pioja, ¿no? Ahora, me llama la atención que... Lo mandó a golpear a una actriz de cáncer de Televisa. Que leo en Twitter y en redes sociales mucha gente que dice... ¿Y qué? El piojo Herrera sí tiene que aguantar después de todas las críticas que recibe y mentadas de Martinoli. Hay mucha gente diciendo... Mira, Potro Plus, por ejemplo, este sabio mexicano que vive, el alma profunda del mexicano que vive en Potro Plus, dice... Martinoli, gran hocico y diminutos huevitos. Vaya combinación. Gran arma, punzo cortante, puñal. O sea, ¿qué querías, Potro Plus? ¿Que Martinoli se agarrara chingarazos ahí y le respondiera a Miguel Herrera? No, no, no inventes, Potro, por Dios. Vamos a un corte y regresamos con el caso de Armando Guerrero.